Luego de los últimos casos de maltrato animal que se han registrado en la ciudad de Valledupar, el grupo Gelma de la Fiscalía invita a la ciudadanía a denunciar. Gelma es el grupo con el cual la Fiscalía General de la Nación investiga y judicializa los casos relacionados con el delito de maltrato animal en todo el territorio nacional. Actualmente hay 38 fiscales en esta unidad, 38 investigadores del CTI y 44 agentes de la Policía Nacional apoyando esta unidad de Gelma. Invitamos a toda la comunidad para que denuncie en caso de que tenga conocimiento de un hecho de maltrato animal. Tenemos en nuestra Fiscalía, que es la destacada para conocer de esta clase de delitos, 72 casos que han sido denunciados. Invitamos a toda la comunidad para que denuncie a través de la línea 122 o a través de la página de la Fiscalía General de la Nación o de manera presencial en las instalaciones del edificio Olimpia, ubicado atrás de la Olímpica de la Ceiba. Nosotros tenemos varios casos que han sido de connotación nacional, que han sido muy relevantes. Uno de ellos fue el de la Mona Linda, así se llama la canina. Ella fue accedida carnalmente por un sujeto desadaptado y en un barrio de la ciudad, en la Nueva Esperanza, donde atraviesa una sequía, él se la llevaba para allá y la accedía. De esta persona fue identificada porque la Fiscalía, a través del investigador líder, el investigador destacado para esta clase de delito, que es mi compañero Laureano Gómez Castro, adelantó todas las labores necesarias e identificó e individualizó a este sujeto, a quien la Fiscalía le hizo la respectiva imputación por este hecho de maltrato animal con un agravante por haber accedido sexualmente a esta canina y además por haberlo realizado en vía pública. Se tiene conocimiento de un hecho que se presentó en el día de ayer sobre un gato, un fenino, que fue ahorcado con un alambre púa. La Fiscalía ya está oficiosamente adelantando la investigación. Ya se le impartió una orden de policía al investigador para que se traslade hasta el lugar de los hechos y pueda recolectar las entrevistas y todas las evidencias que pueda recolectar con respecto a este hecho. Tenemos otro caso que también fueron muy sonados y se volvieron virales, como fue el caso de la muerte de los cuatro cachorritos, que era una perrita que estaba recién parida y un sujeto la atacó, pero ella pudo escapar y entonces como represaria atentó contra los cuatro cachorritos con una tranca, causándole la muerte en forma trágica. Esta canina fue adoptada por un concejal de la ciudad de Medellín, actualmente vive allá, tiene un hogar y tuvo un final feliz porque fue adoptada en un hogar donde le han dado mucho amor. El otro caso también que fue muy sonado y que la gente rechazó y repudió fue el caso del canino roco. Estos hechos sucedieron en el barrio Sicarare, donde también una persona, un sujeto, un desadaptado, pasaba por esa casa y roco se encontraba en su terraza donde estaba protegido por una reja. Esta persona le molestaba que roco le ladrara, siempre que pasaba roco le ladraba y ese día fue hasta su vivienda y buscó un arma traumática. Le propinó un disparo a roco en toda la frente, causándole lesiones graves porque le afectó su sistema nervioso y como consecuencia de ello roco padecía de convulsiones. Por recomendación del veterinario, roco hubo que practicarle la eutanasia aprobada por su dueño, por su amo, y roco murió. Después de esto, la fiscalía inmediatamente nos pusimos a investigar, a recolectar todos los elementos materiales probatorios y pudimos identificar e individualizar a esta persona. Escuchamos en entrevista a muchos vecinos moradores del lugar quienes señalaron directamente a esta persona quien no tuvo motivos suficientes para agredir de esta forma tan cruel a roco. La fiscalía llamó a esta persona a imputación y se le imputó el delito de maltrato animal con un agravante porque lo hizo con sevicia. Esa persona tuvo toda la intención de causarle ese daño a roco injustificadamente porque no tenía motivos para ello. Estos han sido los casos más relevantes que la fiscalía ha adelantado. Los casos actualmente se encuentran en etapa de juzgamiento y desde ya le prometemos a la comunidad que con todos los elementos que tenemos de prueba vamos a demostrarle al señor juez que los hechos existieron y que estas personas son responsables de esta conducta que por lo tanto para que el señor juez emita una sentencia de carácter condenatorio. Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 O al Whatsapp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales